Otro sentimiento, otro sabor, cantando yo El inolvidable de Cotopaxi, goce tu ajiza, para ti Escuchen por favor, yo les quiero decir, estoy enamorado, y no es este lugar Romperé las costumbres, mire lejos de aquí, aunque la gente hable, yo mire contigo Padres les ruego, les suplico, me dejen solo ser feliz, porque yo quiero a esa chica, si no lo aceptan moriré Padres les ruego, les suplico, me dejen solo ser feliz, porque yo quiero a esa chica, si no lo aceptan moriré Fausto Luna, póngale ese pimiento en esos cueros Padres, les ruego, les suplico, que me dejen ser feliz, porque yo quiero a ella, a ella la quiero y la amo Escuchen por favor, yo les quiero decir, estoy enamorado, y no es este lugar Romperé las costumbres, mire lejos de aquí, aunque la gente hable, yo mire contigo Padres les ruego, les suplico, me dejen solo ser feliz, porque yo quiero a esa chica, si no lo aceptan moriré Padres les ruego, les suplico, me dejen solo ser feliz, porque yo quiero a esa chica, si no lo aceptan moriré Padres les ruego, les suplico, me dejen solo ser feliz, porque yo quiero a esa chica, si no lo aceptan moriré Padres les ruego, les suplico, me dejen solo ser feliz, porque yo quiero a esa chica, si no lo aceptan, te juro que me muero Esto es, una primicia más, desde los estudios, MMK Record, Sentimiento y Sabor Y se va mi sentimiento Todos los estudios, amiente solo ser feliz, aunque la gente fand reveals a la chica, si no lo aceptan moriré Ible con la chica, si no se va mi sentimiento Esqu aspirado, espero al presente, que yo quiero a esa chica, si no lo acept Rollan Tanto siempre el demonio, si no aufranjila por mi